¡Hola chicos y chicos! Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo la reseña de este clon de la base Dermacol y esta está en AliExpress por sólo $4.99. Les voy a dejar el link aquí abajo de donde pueden comprarla y sin más que hablar vamos a ver qué tal cubre, cómo tenía la cara antes de llegar a este resultado y quédense hasta el final para hablarles un poco más de todo lo que ella promete, si tiene factor de protección, si es a prueba de agua, en qué se parece la Dermacol y todo eso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ya lograron ver. Yo tengo, básicamente me enviaron cuatro colores. Yo agarré el 210 y pude haber agarrado uno un poco más oscuro, pero es que no lo sabía. Me mandaron el 208 y no quería abrirlos. Están totalmente sellados. El 224 y el 218. Toda la gama es como de blancas a morenas intermedias, por así decirlo. No hay colores para chicas de pelo oscura. No sé por qué, básicamente. Este producto, vamos a ver un poco lo que dice la caja. Dice que es waterproof, que ya lo vamos a estar probando. Que tiene factor de protección 30, lo cual me encanta, me encanta, me encanta. Yo tengo pecas y pues me las tapo un poco, la verdad. Me gusta bastante. Aquí tengo un grano espantoso que estaba súper rojo y unas ojeras que estaban horrorosas y no usé corrector, solo usé la base. Me gustó bastante el efecto y sentí en principio, yo me echa ya polvo matificante, porque siempre matifico todo. Pero en principio me pareció que dejó la piel no totalmente mate, sino un poquitico jugosita, como semi-mate. Entonces a las chicas que no les gusta mucho todas estas cosas, mate, súper hiper mega mate, pues está muy bien. Esta vale. El Dermacol vale. La vi en Amazon en $17.90. En Canarias Makeup la vi en $16.90. He visto sitios donde dicen que las puedes conseguir por 10 euros. Esta vale $4.90 y tiene envío gratis a muchas partes del mundo, incluido España. Como les digo, les voy a dejar el link allá abajo de esta base. Básicamente es una copia del Dermacol. Me parece que está bastante bien hecha. Esta no creo que está hecha en China, como podían esperarlo. Y contiene 30 gramos. Dice que es hipoalergénica, que es a prueba de agua, que tiene protección intensiva contra la radiación. Con factor 30. Es extremadamente cubriente. Y que cubre todo tipo de imperfecciones. Y que es perfecto para aclarar, oscurecer el tono de la piel como maquillaje. Pues la verdad que yo estoy bastante contenta de cómo me dejó el rostro. Me queda bastante bien. Sí, como lo usé en el área de lojera, me marca un poco líneas. Pues, pero es porque no es un corrector, ¿sabes? Es una base pesada, densa. Y la idea no es que esté hecha para eso, pero al menos no me marca esta área aquí. Lo cual me parece súper bueno. Sí me gusta bastante la base. Ahora vamos a probar. Lástima que yo no tengo un tatuaje para taparlo. Que sería la mejor prueba, pero no tengo ninguno. Si os vamos a taparlo... Vamos a colocar un puntico porque saben que son de estas que cuando rompes el paquetico con el puntico, sale un montón de producto. Que ese fue el que utilicé en la cara, en realidad. Vamos a extenderla. Sí, se cubre un montón. No sé si la ven allí. Y vamos a hacer la prueba con agua. Acabando de colocar. Ni siquiera la estoy dejando sentarse. Vamos a utilizar unas gotas de agua que hay en esta botella que está casi vacía para no ser un desastre. Y... Sí resiste el agua. Es una base a prueba de agua. Esto tiene dos cosas. Pues que en climas extremos, si quieres ir a algo, a una fiesta, no sé, a una boda en la playa, yo qué sé. Pues te va a funcionar un montón. Te va a hacer súper bien. Puedes utilizarla, como dicen ellos, profesionalmente para fotografías en el agua y todo eso sin desmaquillarte. Pero lo malo es que tienes que tener mucho cuidado cuando te vayas a desmaquillar porque si no te va a tapar los poros. A pesar de decir que es hipolargénica. Tienes que tener mucha higiene porque en realidad la base de maquillaje no daña el rostro. Lo que lo daña es después no tener higiene suficiente para quitarte todo, remover todo bien de los poros, pero sin agredirlos. O sea, tienes que utilizar una buena limpiadora que sea capaz de quitar todo esto. Y no siempre se puede, a veces es necesario usar la limpiadora, un cepillito, aceite de coco, etc. Dentro de la caja venía esto que yo no lo había visto. Y las instrucciones, pues dice lo mismo que ya les había leído. Es que de verdad es bastante cubriente, de verdad me gusta un montón. Y se las recomiendo, sí se las recomiendo. Ya la probé por bastantes horas, no me ha dado alergia. Si aguanta, no se te corre, no se corre con el sudor, no se corre con el agua. ¿La recomiendo? Sí. Si me dio alergia, no. Entonces si quieren comprarla, pues ya saben que les voy a dejar el link aquí abajo en la cajita de información. Díganme ustedes si han probado este tipo de marcas y aprovechen las chicas que tengo muchas amigas que les gusta comprar en Aliexpress. Así que ya saben que aprobé este producto y que le doy totalmente mi aprobación. Nos vemos en un siguiente video.